a veces nos preguntamos si queremos ocultar una red qué pasaría con los dispositivos que ya están conectados si esa red está abierta en el sentido de que muestra nombre y todo eso si la ocultamos como pueden ver la red Melioda y la red Jiren son red que están abiertas no están ocultas pero voy a ocultar la red que se llama Meliodas entonces vamos a darle a la red Meliodas le damos editar luego que le dan a editar le aparece aquí abajo la clave y si quieren ocultar la red cuando ustedes le den a habilitar que va a ser esta función es el letrero en rojo que dice lo siguiente entonces le vamos a dar a aplicar entonces como pueden ver el croncast se conectó automáticamente a la nueva red oculta dice que el router se va a reiniciar pero no se preocupen por nada de eso su red y sus aparatos aunque sean diferentes van a cambiar en el sentido oculto van a seguir conectados así que ya saben